MÁGICA VIDA RADIO Por si acaso, Nino Martínez, que presente y dirijo este magnífico programa relacionado con las terapias o las medicinas tradicionales, la ecología, la alimentación, la espiritualidad, la meditación, yoga, tai chi, todo este mundo moda sostenible, todo este mundo tan maravilloso que pretendemos que sea mejor, hacerlo un poquito más consciente. Como todas las semanas, el espacio de supermercados ecológicos, Natura sí, ofreciendo los descuentos, promociones, hablándoles de sus ricos productos y este próximo viernes por la tarde, la tercera degustación precisamente para esto, para degustar los ricos productos que tienen en sus tiendas. Va a ser en la tienda de Dr. Fleming a las 7 de la tarde y estáis invitadísimos, así que no os lo comunicáis y con pasar por allí estáis, que así degustáis y probáis todos los ricos productos, bebidas vegetales, ecológicas, zumos ecológicos, en fin, ahí lo dejamos viernes a las 7 de la tarde en la tienda de Dr. Fleming. La entrevista principal a Roberto San Antonio. Roberto San Antonio es el presidente de COFENAT, es la asociación más importante que hay en España de afiliados a las terapias naturales, profesionales de las terapias naturales y aquí en este programa, lo que ya estuvo con nosotros, pero nos ha hablado de un estudio, se ha hecho un estudio, una investigación que se ha hecho por el grupo Análisis e Investigación, a petición de ellos, un estudio independiente para conocer el estado de las terapias naturales en general. Bueno, ya sabéis que está habiendo una persecución, una caza de brujas enorme contra todo tipo, contra las terapias naturales, bueno, medicinas tan ancestrales como, tan tradicionales como la homeopatía, entonces en este estudio el 95% de los encuestados considera que se deben regular las terapias naturales, que es necesario hacerlo, que no cualquiera, porque se haga un, no sé, un curso de dos meses o tres o cuatro, me da igual, pueda estar pasando consultas que se regulen y luego también hay datos tan interesantes como que el 7,8% del y los encuestados, perdón, una nota de 7,8%, un notable alto de los encuestados que opinan que las, que están satisfechos con las terapias naturales. El doctor José Pérez Martínez, que ya estuvo con nosotros, Pepe para los amigos, tengo la enorme suerte de estar, de estar entre ellos y creo, y desde luego de estar aprendiendo con él en el máster que imparte sofrología caicediana, que ya nos lo explicó, también en esta ocasión nos habla, nos cuenta brevemente lo que es la sofrología, como digo, tengo la suerte de estar aprendiendo con él en el máster de sofrología caicediana y aprovechando que está aquí en Madrid una vez al mes, en esta ocasión vamos a tenerle todos los meses en Mágica Vida, en esta ocasión nos habla de las técnicas sofrológicas para dejar de fumar, muy interesante, tiene un éxito, según parece, del 80-85%, así que a quienes queréis dejar de fumar, os animamos a hacerlo. Doctor José Pérez Martínez, ¿qué más? El libro mágico de la semana, de Iván O'Hanguren, No más excusas, editado por Colima Books, la Eva Jiménez de la Escuela de Terapias Naturales de Empelayos de la Presa, Juaniza, el 16 de junio, todos los meses organizan, organizan, perdón, todos los años organizan el Día del Yoga para recaudar fondos, hay diferentes actividades y si participáis ayudáis a recaudar fondos para una escuela de India. Los restaurantes vegetariano Ceres de nuestras queridas Carmen y Nerea, pues lo tenemos esta semana en el microespacio hablando de las bondades, las excelencias riquísimas de la comida del restaurante vegetariano Ceres en la zona de Cuatro Caminos en Madrid. Yo voy todas las semanas, dos, tres veces y la verdad es que os animo a hacerlo. Haremos el cuarto encuentro que os ya, de amigos de Mágica Vida en el restaurante Ceres, va a ser el último fin de semana, el último sábado del mes de junio. Bueno, plataforma de socios y colaboradores, los socios, si os apetece apoyarnos, pues estamos encantadísimos, que nos viene muy bien para poder, para no depender de la publicidad, poder seguir desarrollando este programa que creemos que merece la pena. No está bien que lo diga yo, pero yo creo por las opiniones que recibimos, merece mucho la pena, ¿no? Y entonces en la página web, magicadiaradio.com, tenéis la forma de haceros socios y las ventajas, con cuotas muy pequeñitas, y las ventajas, además de ser socios, pues descuentos en colaboradores como centros de terapias, terapeutas y centros de terapias, librerías especializadas, librerías, supermercados ecológicos, ecotiendas, herbolarios, restaurantes vegetarianos, casas rurales. Si os apetece, tenéis algún negocio, alguna idea, queréis colaborar con nosotros, no os lo comunicáis, únicamente tenéis que ofrecer descuentos a los socios, a los socios de Mágica Vida, y bueno, pues esto, ofreciéndolo a los socios, y tenéis presencia permanente en la página web, y además, cada semana haremos mención a una sección. Esta semana han tocado los restaurantes vegetarianos, no tenéis que aportar más, tenéis que aportar únicamente los descuentos. Que poco más, creo que no se me olvida nada, bueno, que sean muy felices, que os riéis mucho, y que aquí estamos, y os apetece compartir, que estamos encantados, ¿vale? Gracias a todas, a todos, y hasta pronto.